¿Qué tal hermosos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxunsef, bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, nuevas maravillas hoy, iba a salir el diario de desarrollo ayer, pero bueno, ya sabéis que era fiesta. Y nada, tenemos nuevas maravillas, hoy nos revelan 5, vale, pero hay unas cuantas más. Ahora vais a ver, el mapa es un poco loco, os puedo intentar decir así a grandes rasgos cuáles creo que están añadiendo. Pero bueno, ahora echaremos un vistazo tranquilamente a este mapa, porque este es el mapa de grandes proyectos, ahora también os lo enseño como es en el juego base, en plan para que veáis un poco los cambios. Pero bueno, vamos a echar un vistazo, vale, en general dicen que han intentado como equilibrar, vale, bastante el mundo, que están como muy concentradas en ciertas regiones. Pero para que os hagáis idea, hay unas 56 maravillas, perdón, 52 maravillas nuevas en total, vale, 11 nuevas en América, 16 nuevas en Europa, 5 nuevas en África, 19 nuevas en Asia y una nueva en Oceania. Así que ya veis que las regiones que más cariño maravilloso reciben son Asia, son Europa y son América, vale. Supongo que esto puede dar pie a algún problema, pero bueno, las que nos enseñan hoy son las siguientes, vale. Bueno, lo primero que han hecho dice que ha sido incorporar aquellas que fueron votadas en el foro en torno a Mayo, Cajoquia, el Castillo de Malbork, ahora las miramos tranquilamente para los que no sepáis cuáles son, la Puerta de Brandenburgo, Santa María del Fiore, el Castillo de Bran y las rocas, perdón, las iglesias, el complejo, perdón, de iglesias excavadas en la Roca de la Libela, los templos de gran vivencia de Chola, la Torre de Porcelana en Nanjing y el Nanmadol, vale. Luego también que han metido varias sugerencias que había de la comunidad en los foros y también han mirado un montón de lugares que están en el lugar de patrimonio mundial de la UNESCO, vale. En fin, van a la parte del diario de desarrollo que nos interesa, dice que esperemos algunos cambios. En primer lugar, Maravilla para América, de esta que yo me cago un poco en la puta, chicos, porque es una maravilla de esas que interesa cuando estás jugando con los incas, que tienen como dos maravillas, ya tienen el Cerro Rico del Potosí y tienen el Machu Picchu, ¿no? Pues reciben una nueva maravilla los incas, chicos, en plan parte de Sudamérica y es un complejo de carreteras de los incas, vale, un sistema inca de carreteras, aquí lo tenemos, por aquí, vale, que se llama, en español entiendo, es el Capañán, vale, le han puesto este nombre, pero eso, es como la red vial del Tahuantinsuyo, vale, pues esto va a ser una maravilla, vale. Y aquí lo tenemos, dice que la primera que nos quieren mostrar es de las Américas, el Capañán, representando la famosa red de carreteras de los incas, aunque intentaron hacerlo como en varias provincias, han pensado que era un poco difícil hacerlo, así que para ser un poco coherente con otros monumentos, pues la han localizado en una única provincia. De cualquier manera, está representado un poco como para un imperio unificado de los Andes, es decir, imperio inca, yo creo que no hay ningún otro país por la zona, y porque hay un modificador de autoridad para los intis, vale, y bueno, aquí lo estamos viendo, el Capañán, que al nivel máximo estará dando un 20% de eficiencia de comercio, lo cual creo que es muy potente para la zona, vale, porque te sueles hacer como muy fuerte, yo le digo un poco por cómo fue la partida con los incas, que haces muy fuerte en Panamá, pues nada, hay bastante dinero, por lo cual eso está bastante bien, velocidad refuerzo, supongo que está bien, y autoridad anual, vale, autoridad anual de, esto es de la religión de Inti, vale, que Inti era como el dios Sol, si no me equivoco, entonces lo que hace esta autoridad anual es que cuando llegabas a 100 podías hacer una reforma de la religión, esa reforma te bajaba estabilidad, decía que aparecieran rebeldes, pero bueno, te interesa sacarla cuanto antes, y ahí hay maneras un poco hechisearla, pero bueno, todo lo que sea ayudarte un poco. En general creo que el gran problema de jugar en los incas no era tanto la reforma, o sea que esto viene bien en cual es el caso, vale, no me quejo, creo que el gran problema de jugar en Sudamérica con los incas es a veces lo mucho que tardan en llegar los europeos, pero bueno, eso también en principio debería estar un poco fixeado para el siguiente parte, así que bien. La siguiente, chicos, es otra también muy pedida por la comunidad, Santa María del Fiore, Catedral de Florencia, muy importante, y que faltaban obviamente monumentos en Italia cuando es como tan importante en la región para el arte, la cultura, la arquitectura, etcétera, y que dicen que había que incluirla. Es muy Stendhal, esto no es a qué hace referencia, yo de Stendhal me he leído el libro este de El Rojo y El Negro, y no sé muy bien a qué se refiere con esta expresión, pero bueno, lo que nos da Santa María del Fiore al nivel máximo, que nos pide, por cierto, ser cristianos, vale, si no somos cristianos no vamos a operarla, menos que haya el prestigio, menos coste de consejeros del 20% y más esplendor anual, ¿no? Vale, creo que esto está bastante loco, tío, porque en Florencia creo que es de esos países con los que mola mucho o pillarte innovativas de primeras, con innovativas ya van a ser muy baratos los consejeros, pues esto es más un 20% que puedes acabar consiguiendo con el país, pues es algo como muy loco, ¿no? Y aparte, pensad también que Florencia tiene medio cerca el nodo de Venecia, tiene medio cerca obviamente el nodo de Génova, creo que es más fácil hacerse con el de Génova, que son nodos finales, entonces puede hacer una pasta. Ya hacía mucha pasta Florencia, puede ser un poquito más, pero bueno, tampoco me parece como muy loco, quiero decir, al final creo que llega a un punto en el que el coste de consejeros puede acabar dando un poco igual en la partida, así que no lo veo como mal, en plan, porque sé que muchos diréis como en plan desbalanceos, etc. Pero bueno, este es el que había pedido yo por activa y por pasiva, así que me alegro de que lo incluyan, aunque viendo que incluyen 52 monumentos nuevos, era como imposible que lo hicieran, el complejo de iglesias excavadas en la roca de la Libela, bueno, un monumento que esté en Etiopía, y un monumento que nos va a pedir ser coptos, ¿vale? O sea, que va a ser un monumento exclusivo de los etíopes, con el que vamos a interactuar sí o sí en el nuevo DLC, porque vamos a jugar con Etiopía sí o sí, ¿vale? Es como regió un montón de flavor, está pidiendo que llegase nuevos monumentos, y así ha sido, y nos ayudará un poquito a básicamente convertir el mundo a la fe copta, lo cual creo que es muy positivo, y quizá hasta nos ayude a no tener por qué pillar las ideas religiosas, aunque no están nada mal las ideas religiosas, ya lo sabéis, pero puede que esté incluso bien no pillarlas ahora, y nos dan fuerza de misionero y prestigio anual, y menos mantenimiento los misioneros, poco que decir por aquí, bastante, bastante chulo. Vamos a Asia, estos dicen que han metido bastantes nuevos monumentos en la India, este que estamos viendo es Hampi, la verdad que no conozco mucho, dice que es la capital de Bihayanagar, pues vamos a tener ahí un monumento, que creció hasta ser una ciudad bastante principesca, hasta que fue saqueada por el Imperio de los Bamales, hay bastantes cosas que está tocando, primero de todas es en todos los estados, el equilibrio de la lealtad, que va a hacer un poco las vidas más sencillitas, y que hay algunos cambios para los monumentos budistas, y para que lo puedan usar también aquellos países hindús que tengan un gobernante siguiendo el culto de Buda, eso moló un montón, es como la típica mecánica que habrá que conocer, ¿no? Y aquí estamos viendo el monumento de Hampi, que nos pide efectivamente que la religión del propietario sea Theravada, Bahrayana o Mahayana, o sea, una religión budista, y hindú, fetichista, etcétera, ¿no? O tener desbloqueado el Buda Dharma. Y lo que nos da es menos devastación mensual en el área, y a nivel global, pues más prestigio anual, más unidad religiosa y más lealtad de todos los estados. Esto está muy guapo, sinceramente. Lo que pasa es que llegar hasta Bihaya Nagar, cuando como que todo, toda esta religión está principalmente como en el lejano oriente, la zona de China, la parte un poco de Birmaní y todo esto, va a ser un desafío, pero coño, está muy bien llegar a conseguir este monumento, ¿no? Y desde luego, pues te puede servir con ciertos países. El último que nos revelan hoy, si no me equivoco, esto está en la Micronesia, está como en las islas del Pacífico, y es un monumento naval que nos va a ayudar un poco también a colonizar, ¿vale? Nos da traición naval de uno, de traición naval al año, más probabilidades de colono y más crecimiento colonial de los colonos, ¿vale? Así que bastante, bastante chulo. Chicos, chicos, han anunciado una nueva grande slam, no sé si repetiremos la marcha de este año, rollo con Vertus y tal, a ver si consigo hablar con él, a ver qué plan lleva, porque me molaría un montón participar. La semana que viene nos dicen que nos van a hablar de Mutapa y de Kilwa, que van a recibir nuevas misiones, así como de otras cosillas, ¿vale? Pocos monumentos nos enseñan, supongo que nos irían enseñando alguno más cada diario de ese rollo, o igual lanzan el parche y dicen en plan descubridlos. Pero bueno, viendo esta imagen hay como bastantes, entonces voy a hablar un poco así a grandes rasgos de los que se me ocurre que hay nuevos, ¿vale? Vamos a empezar por América, vamos a hacer un poco de CSI Traxiano, y a ver de los que me acuerde, como veis en... Bueno, voy a hacer un poco de zoom, ¿vale? Que es que si no yo no lo veo tampoco, ¿vale? ¿Vale? Como veis en Sudamérica, pues tenemos el Potosí, Machu Picchu sería este, y hay varias maravillas nuevas. Estas... Perdón, si me está viendo el ratón. Hay varias... Esta sería el Potosí, esta sería Machu Picchu, esta de aquí es nueva, o sea que tiene una nueva, dos nuevas, tres nuevas y cuatro nuevas Sudamérica. En México esta de aquí estaba presente, ¿vale? Pero esta de aquí no, o sea que esta es nueva. En Cuba parece que hay otra también, y no sé si me parece que hay otra también como en... A ver, si tengo que hacer bastante zoom. Sí, hay otra también en lo que es la isla de... No, esto no es Puerto Rico, esto es... Joder, que esto está dividido en... Creo que es Costa Rica. En plan, es la isla esta que está dividida en dos países, pues tiene también una maravilla. Luego México yo diría que tiene una nueva aquí. Aquí esta creo que ya estaba. Esta de aquí creo que no estaba. Esta no estaba tampoco. Y aquí en Canadá hay otra nueva, ¿vale? Vamos con África. África Túnez no tenía una. Túnez que está aquí arriba, no tenía una. Esta es la iglesia de Deyene, o es esta de aquí, o sea que una de estas es nueva también. Aquí en Benin tampoco había una nueva. En Mutapa había una, ¿vale? En Mutapa ya teníamos una, o sea que esta no es nueva. La de Kilgwa es nueva. La de Etiopía es nueva también, ¿vale? En general, aquí en Europa España no tiene nuevas, Francia no tiene nuevas. Creo que la de Holanda es nueva. En Italia, pues tenemos nuevas, la de Florencia. Tenemos una en Venecia, ¿vale? Venecia va a recibir su propia maravilla. Y tenemos una nueva en Nápoles, ¿vale? Luego en el norte de Europa, creo que esta de aquí es nueva. Bohemia recibe una nueva también. La Gran Puerta de Brandenburgo es nueva también. Polonia recibe una nueva también, que esta no sé cuál será. Algo en Cracovia, porque creo que esa es la provincia de Cracovia. Bueno, algo va a ser por allí. Hungría va a tener dos maravillas nuevas. Aquí en Macedonia hay una también, que no sé cuál es. ¿Vale? Y mirando un poco para el norte, Riga parece que tiene una nueva también, si no me equivoco. Viendo Oriente Medio. Armenia creo que no tenía Icaraco. Junlu también, o sea que yo entiendo que estas dos son nuevas. Aquí en Bagdad sí que había una maravilla, si no me equivoco. Guay, aquí ya me voy a liar un poco, porque es que aquí había bastantes. Estas estaban seguro. Yo creo que la de James Noah también, pero no lo sé seguro. En la India creo que hay bastantes. A ver, en la India yo diría que esta del sur no estaba. Esta de aquí tampoco. Esta es la que acabamos de ver de la capital de Vigra y Yanagar. O esta de aquí, hasta que me invadieron los Baumanis y tal. Creo que estas son un poco nuevas. Y en Asia no debería haber como muchas más nuevas, ¿vale? Porque en Asia había bastantes, lo cual tenía sentido, ¿no? Esta de Oirate es igual, es nueva también. Y yo estoy seguro de que China no trae. Corea tiene nueva maravilla. Chicos, esto se veía venir. Que obviamente si yo hacía una campaña con Corea, pues se iban a meter la campaña en Corea. Lo dije en su día, así que eso se olía un poco. Así que ya veis, muchas, muchas maravillas nuevas. Que tengo muchas ganas de ir viendo. Así que pinta un parche 1.32 muy, muy chulo, muy interesante. Poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.